Y pasamos ahora a hablar de un emprendimiento en Tuluá, el corazón del Valle del Cauca nos viene a compartir un emprendimiento de una pareja donde pone la marroquinería con un tema artesanal donde toda la creatividad y el buen gusto se reúnen en un solo lugar. Estuvimos hablando con su creadora Natalia Guinan que nos cuenta cómo fue la creación de Jacaranda. Desde el corazón del Valle del Cauca llega una pareja que encontró en la marroquinería artesanal la mejor forma de imprimir su talento y creatividad. Natalia Guinan es cofundadora de Jacaranda y esto fue lo que nos contó. Trendeando llega al corazón del Valle del Cauca, Tuluá, para conocer una pareja a la que mueve el amor, el diseño y la pasión por el oficio de la marroquinería neoartesanal. Ellos son Natalia y Pablo quienes crearon su proyecto de vida llamado Jacaranda. En Jacaranda somos una empresa familiar. Mi nombre es Natalia Guinan Domínguez y junto con mi esposo Pablo David Bejarano Alzate somos los fundadores, diseñadores y artesanos detrás de cada desarrollo. Jacaranda es la marca de marroquinería artesanal que nace del sueño de compartir nuestro arte con el mundo a través de piezas con identidad, piezas exclusivas y sobre todo muy ricas en diseño. Natalia es una apasionada por el diseño y la moda. Por esta razón plasma su amor en los diferentes accesorios que crea dejando así una huella en ellos. Sentimos que todos los productos que creamos nos identifican, porque cada producto está hecho para una persona específica, entonces cuando esa persona se lleva a esa creación realmente se lleva una parte de nuestro corazón. Nos especializamos en la pequeña marroquinería, ofrecemos billeteras que funcionan como cartera de mano, mini billeteras, tenemos también estuches para gafas, lapiceras, monederos, todo para que tu bolso siempre esté súper bien organizado para tu comodidad y funcionalidad. Productos de marroquinería hechos 100% a mano, con diseños únicos e impregnados de mucho amor. Esto ha hecho que sus clientes se enamoren de cada detalle. La aceptación del público con la marca ha sido muy positiva y en general siempre es una grata experiencia. Nosotros procuramos involucrar al cliente en el proceso de diseño. Ellos pueden elegir entre los estampados, el color base y si tienen alguna sugerencia los escuchamos para desarrollar productos nuevos que impacten a nuestros otros clientes. Cuando adquieres un producto Jacaranda también adquieres un compañero de historias. Ese compañero fiel que te va a recordar momentos maravillosos que vas a pasar a lo largo de tu vida. Natalia encontró en este oficio su pasión, dando fruto al más bello árbol que hoy tiene el placer de presentar. Jacaranda. Escríbenos al WhatsApp 313-708-3087, síguenos en nuestro Instagram, arroba jacarandashopco y visítanos en nuestra tienda en línea www.jacarandashop.com. ¡Gracias!